Un menú es esto. Tienes que hacer dos. Luego tienes que presentar una serie de opciones. Prim F, uno. Área del triángulo. Prim F, dos. Área del cuadrado. ¿Vale? Scania. ¿Cuál es una letra? Sí. O un número. Depende de cuál sea. Si es n, si n igual a 1, pues calcula el error de no sé qué. Si n igual a 2, pues es qué. Y ahora al final pone cuál es n. El número que metió sea distinto de... Tiene que haber unos 5, que es 2. Distinto de 3. Con lo cual te vas a repetir esto hasta que metas un 3. Cuando metas un 3 se acabó. Un bucle es una condición. Pero el menú se refiere que uno lo compruebe y nos va a unir un montón de cosas. Entonces...